¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Se viene una mutación muy necesaria pa... ¡Uy, sí! ¡Uy, no, hombre, padrino! Sin esto no me paso el juego. No, ni de pedo. ¿Cómo crees? Este... ¿Quién era men...? ¿Era este? No, no, no. El cactus no... Güey, se supone que ese cactus es el mejor tanque contra Aku, si no estoy mal o algo así. O blancos, no me acuerdo. Pero... Pues es que un tanque es como que... ¡Nee! ¡Qué pereza mutar un tanque! Pero mira, por otro lado, güey. Peneguais. La forma final respecto... ¿Contra qué es bueno, güey? ¿Una forma de vida misteriosa con aspecto de huevo morado? Irreluciente que parece emitir señales de vida. Pequeña proveedad de ralentizar... ¡Ay! Suena bien basura, men. Es muy necesario. Hay que... hay que mutarlo. Suena padrísimo. No tengo nada contra zombies. ¡Uy, no, nada! Nada, nada. Vente, peneguais. Vamos a pasear. Y es barato. Bueno, cuesta... ¡Ay, güey! Cuesta un chingo de... ¡Vente, peneguais! Aquí lo bueno de esto, men, es que la miniatura no van a saber quién es, güey. Pero... ¡Ay, güey! Está padrísimo, mira. ¿Quieres dulces, perro? La... Yo sí vi la película, men, la adaptación de Netflix. Bueno, no sé si era la adaptación de Netflix, pero esa donde decía... Bueno, no decía, güey. Donde el gordito este... ¿Sí era el gordito, güey? El que tenía el tatuaje en la mano, que decía loser. Bueno, no era un tatuaje. O era en la camisa. ¡Ay, ni idea, güey! El chiste que ponía loser y la morra así llegaba y le decía... No te preocupes. Y le cambiaba loser por un OV, que decía lover. Y está muy padre esa parte. No sé, a mí me gustó mucho esa parte, güey, la verdad. Como que fue un momento muy inteligente. Así de... Ay, mira, cambio loser por lover. Ay, así que... Y significa en inglés que le gusta el Zeps. Ajá. Que le gusta el Coit. Que le gusta hacer el sinrespeto, pues. Qué asco, güey. Men. Y mi equipo anti-zombie. Ay. Me lleva la... Pues nada, banda, vamos a... De hecho, no tengo ni idea de si sirve, güey. Pero se ve perro. O sea... Francamente, güey. No tengo ni idea de si... Ni idea, güey. Sabrá Dios. Yo lo único que vi es que se veía padre, men. Mira. Es el pene, güey. Mira. ¡Ay! Cómo camina, güey. Caminito. A la escuela. Vamos todos. ¿Quieres dulce, culero? Súbete a mi troca. O métete a mi coladera, perro. Literalmente. A la burga. Oye, qué padre está su ataque, güey. No hizo nada. Güey. El oso ya le hubiera mandado a Dios, eh. Ok. No puede con un cacadrilo. Se cicla muy rápido, eso sí. Y parece tener un... A ver. No, es que el cacadrilo se los va a fundar. Me pegan de 3.000, güey. O sea que no son súper fuerte. Ok. Como con 5 golpes, güey. Se funó un cacadrilo. Como con 2 se funó un perro. ¿Tiene ataque de área o individual? Individual, güey. Tiene ataque individual. Y parece que hace 2 de daño, eh. ¿Quién sabe? Yo veo y digo, hace 2 de daño. Tal vez 3. ¿El otro, güey, pegó en base? No, pegó en base. ¿Cuál es su habilidad, güey? Ok. Puede... Tiene el soul, no sé qué, güey. Eso no sé para qué sirve, la verdad. Ah, y fue una mastodontes. Eh... Zombies, güey. O sea, fue una mastodontes zombies. Y que ralentiza. Pues parece más unidad de efectos que otra cosa, ¿no? O sea... Oye, si llegan todos juntos a la base, güey. No voy a poder ver cuánto daño hace. ¿Por qué el primero no llegó a la base, güey? Si cuando... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Cuando va solo, güey. Todos los zombies se hunden. ¿Por qué uno no llegó a la base? No me digas que el enano blanco se lo chingó. No. No creo. Bueno, quién sabe. Es que como uno fue solo... Y todos los zombies se hunden. Uno tenía que haber llegado a la base, pero no llegó. Y lo único que se me ocurre es que el enano blanco ese se lo haya afonado. Pero... He demasiado de... Sería demasiado débil, ¿no? Ok. Ahí ya está metiendo su full zombie killer. ¿Cuánto daño hará, güey? De momento... Se ve desapol... Disappointed, la verdad. Un poquito... Disappointed. Tutun, tutun. Como que... Le hace falta... Tiene buen ciclo, la verdad. Tampoco es de los mejores ciclos, pero tiene un buen ciclo. Se ve chido. Su ataque está muy padre. Su forma de atacar, eso sí, está muy padre. Ojo. No, mame. A ver... Ok. ¿Y? Dos mil. Dos mil, güey. Mete de dos mil, men. No digas tus cosas, padrino. Mete de dos mil. No. Cada uno mete dos mil, güey. No. Mete dos mil, pero... Oigan, banda es muy mal, ¿no? Bueno, tal vez contra los mastodontes meta más. Supongo, ¿no? ¿Dónde estaba, güey? En el capítulo tres, men. O sea, se supone que aún todo es fácil ahí. Bueno, no se supone, es fácil. ¿Quién? Y el pendeje no hace nada. Ok, banda. Me gasté veinte piedras en este imbécil. Digo, en este guapo. Mi consejo, tú no lo hagas. El osito parece ser mejor. Bueno, es que el osito es de lo mejor del mundo, ¿sabes? Pero, pero... No confíes en este pendeje. Mira, mira. Si te dice que te va... ¿Cuánto que no puede con el conejo, güey? ¿Cuánto que yo no puse? Ralentizó al zombie. Mira, 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 mira. Conejo... Ahí viene, men. Bueno, ya son dos. ¿Cuánto a qué? ¿Cuánto a qué? A que no va a poder... Ah, sí pudo. Me cayó el hocico. Padrísimo. Güey, no puede con un perrito. Men. Vale setecientos, güey. Güeyón. Güeyón. ¿Qué? Vale setecientos, güey. No se está pudiendo funar un perrito, men. Y cuesta veinte piedras. No, men. ¿Qué es esta estafa, padrino? ¿Qué es esta estafa? Güeyón. 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 Mira, mira cómo llega el osito y parte el hocico en chinga, men. El cabrón. Vale veinte piedras para diez de no sé qué y diez de no sé qué. Y no puede funar un perrito. No puede, güey. Es demasiado para... Ah, maldita sea. Un oso, güey. Bueno, no. Mi oso ya no pega ocho, eh. Yo creo que pega como doce o algo así. Y con su especialidad en zombies. Y este puerco su especialidad es en... Bueno, tiene el funamastodontes para que se supone que hace más daño y recibe menos, ¿no? Pero para zombies solamente se ve que tiene la ralentización, güey. Entonces es un gato para ralentizar. Y yo no veo que ralentice mucho, siéndote franco. No me chingues. Ay. Pues a ver cómo le hacen contra esa chinga. Men. Mira, ahí ralentizo. Ahí logró su efecto. Pero vea, a la cabezota no le está ralentizando. Obviamente, porque pues no es la vida. Pero, pero, men. Me siento fuertemente timado. Yo lo vi fachero, men. Y dije, va a estar rotísimo. Lamento informar, banda. Este, hemos sido timados, padrino. No está rotísimo. De hecho, se ve bastante maleta, la verdad. Bueno, al menos ya sabes en qué no gastar tus piedras, güey. Que cuestan un huevo conseguirlas. Ya sabes que no se gastan en esto. Cháleme mis piedras. Si cuestan un huevo, men. Conseguir las pendejes piedras, maldita sea. Me lleva a la burger. Tun, 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 tun. Bueno, banda, terrible, lloremos. Pero, mira, una cosa sí es verdad, güey. Y es que se ve padrísimo. Se ve facherísimo. Tal vez sí sirva contra mastodontes, güey. O sea, habrá que probarlo, literal, contra mastodontes. Porque con esto, no, no. Con los normales, güey. ¿Los zombies normales? Yo estoy viendo carencias, la verdad. Tal vez contra los zombies mastodontes esté rotísimo, güey. Con la tía turbina y cosas así, esté rotísimo. Uno nunca sabe, men. Uno nunca sabe. Ay, no, me siento bien estafado, güey. Pero, pero... Ay, gracias por la frisca. Pero... Sí, hay que tenerle fe, güey. Hay que confiar en él, men. Hay que confiar en él. Él va a funcionar, men. Contra mastodontes. Ahorita no tengo mastodontes. Entonces no lo puedo probar. Pero yo le tengo fe, güey. Yo le tengo fe. Vas a ver. Hay que tener... Ay, hay laberinto. Yo le tengo fe, güey. Ajá. Algún día se va a rifar, men. Vas a ver. Este, sí, claro. Ay, no se va, güey. Chao, chao. Voy a buscar videos, men. Porque seguramente en el video dice. Es una basura, no lo mejor. Pero yo por no haber visto, güey. Chale. Ay, no se va, güey. Chao, chao.